En el Partido Revolucionario e Institucional, la unión es la base de los éxitos electorales. En el municipio de Canatlán, el pasado fin de semana, el presidente estatal del PRI, Ogniel García Navarro, refrendó el vínculo partidista entre cada uno de los integrantes del partido. El valor de la unidad es el que ha dado muestra de esta victoria que tenemos. La unidad es básico, es primordial. Sin unidad, si nos desunimos, es muy difícil que podamos lograr los triunfos que hemos tenido ahorita. Aquí en Canatlán, el partido se fortalece por la unidad. Se me hace excelente la visita que hace porque así se siente el calor del PRI estatal. Así los sectores y organizaciones PRIistas se mantienen juntos en el trabajo que día a día genera más oportunidades para los duranguenses. Porque para el PRI, todos contamos.